En este video te voy a explicar la función de cada uno de los fusibles del Mazda 3, año 2004 hasta 2009. Tenemos el bloque de fusibles lado del pasajero. Nos ubicamos hacia la parte de arriba en el centro. Este fusible de 15 amperios es de cierre de puerta eléctrico. Un paso más adelante tenemos este fusible de 10 amperios que es de las luces altas del faro lado izquierdo. Y junto a él tenemos este fusible también de 10 amperios que es de las luces altas del faro lado derecho. Nos ubicamos ahora hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 15 amperios que es de las luces bajas del faro lado izquierdo. Y a continuación tenemos este fusible de 15 amperios que es de las luces bajas del faro lado derecho y de nivelación de faros. Un paso más adelante tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de desempañador de espejo. Paralelamente tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de alarma. Seguimos avanzando hacia la izquierda y tenemos este fusible de 20 amperios que es de limpia para brisas delantero, limpia para brisas y lavador de la ventana trasera. Paralelamente tenemos este fusible también de 20 amperios que es de techo solar. Inmediatamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de señales de giro y luces de emergencia. Próximamente tenemos este fusible de 10 amperios que es de unidad de control. Simultáneamente tenemos este fusible de 10 amperios que es de protección de varios circuitos. Después tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de la luz trasera, luces de estacionamiento, luces de la placa de matrícula. Ahora tenemos este fusible de 10 amperios que es de control eléctrico del espejo. Posteriormente tenemos este fusible de 10 amperios que es de radio y sistema de audio. Y enseguida este fusible de 15 amperios que es de encendedor de cigarrillos. Nos ubicamos ahora hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 10 amperios que es de sistema de sujeción suplementario. Y enseguida tenemos este fusible de 10 amperios que es de tablero de instrumentos, sistema inmovilizador, sistema de bloqueo de cambio. A continuación tenemos este fusible de 20 amperios que es del ABS o el sistema de frenos antibloqueo. Paralelamente tenemos este fusible de 20 amperios que es de limpia para brisas y junto a él este fusible también de 20 amperios que es para proteger varios circuitos. Enseguida tenemos este fusible de 10 amperios que es de limpia para brisas automático. Inmediatamente este fusible de 7.5 amperios es del sistema de sujeción suplementario. Seguimos basándose a la derecha y tenemos este fusible de 25 amperios que es de cierre de puerta eléctrico. Y posteriormente este fusible de 10 amperios es del aire acondicionado y de la unidad de control del calentador. Enseguida tenemos este fusible de 30 amperios que es de la ventana eléctrica. Inmediatamente tenemos este fusible de 30 amperios que cumple la misma función también es de la ventana eléctrica. Después tenemos este fusible de 10 amperios que es de las luces de reversa. El próximo fusible de 7.5 amperios es del techo solar. Seguimos avanzando hacia la derecha y tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de las luces traseras y luces de estacionamiento. Y ahora tenemos este fusible de 7.5 amperios que es de iluminación. Tenemos ahora el bloque de fusibles compartimiento del motor. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la derecha este fusible de 10 amperios es un sensor de flujo de aire. Inmediatamente tenemos este fusible también de 10 amperios que es de inyector. Y ahora tenemos este fusible de 10 amperios que es un calefaccionador de oxígeno. Y el que está junto a él cumple la misma función también es un calefaccionador de oxígeno. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 15 amperios que es de las luces interiores. Nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 10 amperios que es de dirección asistida. Y el que está junto a él hacia el lado izquierdo es un fusible desempañador de la ventana trasera. Próximamente tenemos este fusible de 10 amperios que es del aire acondicionado. Nos ubicamos ahora hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 15 amperios que es de la bomba de combustible. Y a continuación este fusible también de 15 amperios que es de la bocina. Inmediatamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de las luces antinieblas. Avanzamos ahora hacia la izquierda y tenemos este fusible de 40 amperios que es del motor del soplador. Posteriormente este fusible de 30 amperios es de interruptor de encendido. Y paralelamente este fusible de 30 amperios que también es de interruptor de encendido. Después tenemos este fusible de 30 amperios que es para proteger varios circuitos. Avanzamos hacia la parte de arriba y este fusible de 20 amperios es de embrague de arranque. Nos ubicamos a la parte de abajo y tenemos estos dos relés que son del ABS o el sistema de frenos antibloqueo. Seguimos avanzando hacia la izquierda y tenemos este conector que es de ventilador de enfriamiento. Y un paso más adelante tenemos este fusible de 40 amperios que se usa para proteger varios circuitos. Y finalmente tenemos este fusible de 40 amperios que es de los faros. Eso es todo. Y finalmente tenemos este fusible de 40 amperios.